Este video es exclusivo para buena música, así que espero les guste. Si yo no sé a qué has venido Si habíamos quedado ya, que tú no vendrías a verme y que yo no te iría a buscar Que poca vergüenza tienes, perdiste la dignidad Que poca vergüenza tienes, perdiste la dignidad Y eso que tú andas buscando Aquí no lo vas a hallar, no te andas equivocando Mejor vuelve a tu lugar, que verte no me da gusto ¡Vergüenza es lo que me das! ¡Vergüenza es lo que me das! Te vas a quedar con las ganas de volver conmigo De vivir como antes, pues ya no es lo mismo Es lo que tú y yo quedamos cuando terminamos Que hasta nos juramos que ni como amigos Voy a volver a jurarte con todo mi orgullo Que nunca en la vida volveré contigo Un besito para ustedes muchachos ¡Vergüenza es lo que me das! 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 ¡Vergüenza es lo que me das!